Hay algo asombrosamente fluido, cinematográfico, en este cómic. Es un efecto francamente curioso. Es como si el punto de vista flotase por ahí, como una cámara neutral que se desplazase sin intención, observando con perfecto desapego. Es un punto de vista que no está a la altura de los ojos, que siempre va algo desplazado, como si no supiese dónde mirar. El efecto crea una sensación de distanciamiento, de objetividad, como si nosotros mismos fuésemos ese punto de vista, observando lo que pasa sin juzgar, limitándonos a presenciar. La vida de esos personajes pasa ante nosotros, y lo único que se nos pide es que reservemos el juicio. Hablo de La Mujer de al Lado, de Yoshiharu Usuge, manga social y realista, historias sobre personajes que viven en el reverso del milagro económico de Japón. Lo publica la editorial Gallonero, ediciones con traducción de Yoko Gihara, y Fernando Cordobés. Yoshiharu Usuge es un dibujante asociado a la corriente Gekiga del manga, un personaje misterioso acosado por la falta de dinero y la depresión que un día decidió, simplemente, dejar de dibujar. Supongo que Yoshiharu Usuge es totalmente un personaje de Yoshiharu Usuge. El Gekiga es ese estilo de manga más social, más preocupado por los que quedan fuera del sistema, y vaya si están fuera del sistema. Los personajes que aparecen en las seis historias reunidas en La Mujer de al Lado no es que vivan en la marginalidad, son la marginalidad en sí. No es que habiten en la periferia, es que ellos son la periferia en sí. Son seres que ni siquiera pueden aspirar al milagro económico de Japón, ni siquiera llegan a verlo. Todas las historias participan de una tranquila desesperación. La aceptación tranquila de una situación que es justo lo que es, de un devenir social que es exactamente el predicho. Son personas que han aceptado justo el lugar que ocupan. Pero no hay anedonia, eso que quede claro. No son seres deprimidos, o al menos no más deprimidos de lo que el sistema les exige. Sienten emociones intensas, sobre todo la lujuria y el deseo sexual que se manifiestan una y otra vez. Entonces, todas las historias narradas en primera persona tienen un tono autobiográfico que desea ante todo contar un momento cotidiano, algo mundano y sencillo. Una anécdota que refleja el mundo de los personajes. Un cierto naturalismo, digamos, que combina extraordinariamente bien con ese uso magistral del punto de vista del que hablaba antes. Se aprecia claramente en la primera historia, La Mujer de al Lado, donde los avatares de un triángulo casual van iluminando la vida penosa y los sacrificios diarios del Japón tras la guerra. Algo similar sucede en Días de Paseo, la historia que más transpira esa tranquila desesperación vital que comentaba antes. Una anécdota sencilla que se resuelve con una falta menor. Una redistribución igual de sencilla. Niño es un retrato de sueños que no van a llegar, que jamás se cumplirán. Ilustra las pequeñas crueldades necesarias para navegar emociones complejas del mundo adulto, que son difíciles de entender para un niño. El paisaje de vecindario comenta todo lo que se pierde en la modernización, con una hermosa metáfora de fondo sobre la libertad, tratando el racismo que sirve para excluir y dejar de lado. La crueldad del sistema se evidencia sin tener que destacarla más de lo mínimo necesario. En estas historias, la violencia no tiene que ser explícita para sentirse y ser efectiva. Son temas que se retoman en la sexta historia, la Asociación de los Cien Lugares de Interés de Ikebu Kuro, donde la supervivencia diaria se muestra como un juego de engaños, traiciones y fingimientos. Un juego de imitaciones literarias como excusa. Un mundo donde demostrar compasión y empatía es todo un triunfo menor. Pero triunfo. Pero creo que la más magistral es un autor sin nombre. Una historia de nuevo sencilla, de nuevo contada en primera persona, pero que se refiere a otro personaje. De nuevo, con ese punto de vista que invita ante todo a la contemplación. Demuestra una enorme sensibilidad al contar la historia de un artista del manga y de su deseo de expresarse. Y también la paternidad, la responsabilidad para con otro. Y como cada uno de los personajes encara una vida que sabe que nunca irá a mejor. Pero lo más fascinante de esta historia es como va revelando el carácter del señor Okuda, su protagonista secreto. Como poco a poco nos obliga a cambiar como entendemos su mundo. Mundo que va revelando capa a capa. Y para seguir con el Gekigai y el manga social te propongo Pescadores de Medianoche de Yoshihiro Tatsumi. Aquí está el vídeo que le dediqué. Si no está, es que todavía no se lo he dedicado. Pero tranquilo, acabará apareciendo. Gracias y hasta la próxima.